¡Aleluya! ¡Aleluya! La influencia de mi padre dentro de lo que yo hago en la música fue un pilar fundamental ya que yo al momento de empezar a ver su carrera y tenerlo como padre porque fue un papá ausente dentro de todo, por su carrera también, mucha gira y todo esto yo lo conocí a los 8 años y yo lo veía como un ídolo entonces veía la parte positiva de todo lo que era la música y quería de alguna u otra forma ser lo mismo Yo tenía 7 años, 8 años, me recuerdo que salía a la calle en la cuadra donde yo vivía en la Java, en Renca entonces habían dos clubes deportivos de fútbol, el cultural y el tricolor entonces yo salía y los viejitos ahí cheleando el día sábado antes del partido el domingo juntaban a su hijo y ponían música, entonces hacían como, como te podría explicar así, una competencia ya a quien baila mejor, entonces yo bailaba con la hija de alguien y como yo andaba en la calle, bailaba y como era entretenido y el hijo lo hiciera y tenía onda y era morenito, crespito, ganaba entonces llegaba a la casa con mis dulces entonces mi mamá me decía, como no te da vergüenza porque mi mamá tenía otro concepto, por mis venas corre sangre venezolana, ¿cachai? entonces soy más activo en ese sentido, no tengo vergüenza, no conozco la vergüenza entonces, eh, tanto que mi mamá me dijo, ay, pero como baila y no te da vergüenza un día yo dentro de mi, de mi carácter que es bien fuerte, yo creo que gracias a mi padre y mi madre los dos son de carácter fuerte, yo le dije, es que no voy a bailar más y fue eso, no baile más a mi me gusta mucho el rap, me gusta mucho el rap, sin embargo yo lo veo, no, no, acá en Chile no hay, no hay industria de rap o sea, la industria underground del rap en Chile es gigantesca, gigantesca hay artistas, hay artistas chilenos que se han ido, mismo Chumbeque, Bubaceta, Jonas Sánchez han salido de Chile a tocar a Colombia, México, Estados Unidos, ¿cachai? desde el underground, ¿cachai? las diferencias en los géneros, así como el camaleón cambia de color, yo cambio el color de mi voz también y me paso de un género a otro, tratando de hacerlo lo mejor posible nosotros con el Chumbeque, cuando nosotros nos juntamos a hacer música, lo hicimos de a cabo, ¿cachai? el Chumbeque a mi me vio cantando con los hermanos Bernal en un evento en Concon que hicimos con la ayuda del Huevo, el Cone, un saludo para él y resulta que él me dio, yo vi su talento y a nos dos nos gustó la forma que teníamos de expresar porque él es un poeta y tenía un show en el cual hacía teatro y yo soy buen cantante por lo tanto en el hip hop le pongo una seriedad y una nota musical a la música hip hop entonces como que juntémonos, hagamos algo, el Chumbeque me llamó un día antes y me dice la andae, grabemos mañana porque yo ya tengo para acá la cámara y va a estar el tipo grabándonos te acordáis que la semana pasada caminamos por la orilla de Viña, por ahí lo hacemos yo le digo ya entonces yo me voy a sentar a hacer el bugging, el guión, para que hagamos las tomas y tal yo llegué a la casa ya, revisamos el guión, agregamos un par de cosas más junto con el Chumbeque y nos fuimos a filmar y después de eso, de toda la filmación, en la tarde yo me vengo a Santiago Montetú a las 8, llego a las 9 y media a las 10 me conecto en mi casa y el Chumbeque me dice, la cagó, la cagó mijo yo pesqué, puse el tema en la cuestión de editor de video, pesqué las imágenes, porque habían dos de cada una elegí la que más me gustaba, la puse y todo calza, o sea, no me sobró un segundo, no necesité ponerle efecto está todo Ricky, y ya, pues y que vaya a hacer, no, si ya lo subí hace media hora, aún tiene 10.000 visitas no, esta ilusión, yo me meto en medio, y digo, no, no voy a tener tantas visitas en tanto poco rato que hiciste, tú estás ahí haciendo alguna guada, te metiste, no compadre, yo subí el video y tiene estas visitas y fue como el momento justo, y todo fluyó, y empezó a subir, a subir, a subir la semana, ya tenía 200.000 visitas ahora llevo un año y algo el video arriba, o dos años creo, y tiene 1.300.000 visitas y es gratificante, es rico, es rico ver eso, que hay harta gente